Especialmente Especialmente para ti Especialmente para ti Hizo Dios el firmamento Especialmente para ti Para ti Te hizo también las estrellas Especialmente para ti Especialmente para ti Te hizo mi amor tan inmenso Y solamente para ti Especialmente para ti Te hizo a ti Amorcito consentido Yo te quiero con locura Eternamente estoy contigo En el sueño del amor Especialmente para ti Especialmente para ti Te hizo mi amor tan inmenso Y solamente para ti Especialmente para ti Te hizo a ti Especialmente para ti Me hizo mi amor tan inmenso y solamente para mí, especialmente para mí, te piso a ti Amorcito consentido, yo te quiero con locura Eternamente estoy contigo en el sueño del amor Especialmente para ti, te hizo mi amor tan inmenso y solamente para mí, especialmente para mí, te piso a ti Amorcito consentido, yo te quiero con locura